Hoy no vamos a hablar del espacio. Tengo un tema un poco loco, la verdad. No tiene nada que ver con la temática habitual del canal, pero he sentido que tenía que compartirlo con vosotros, ¿de acuerdo? Todo arranca con este tuit de Davis Chopik, en el que explica lo que es el reflejo de la... El reflejo de la... No me sale... El reflejo de la percha. Y es que consiste en que si tú te pones una percha en la cabeza, en una posición determinada, la percha te obliga a girar la cabeza. Sí, sé lo que estás pensando. Astrofriki nos estás troleando. Pues bien, resulta que no os estoy troleando. Esto es un efecto real. Así que hace un rato os he grabado un pequeño vídeo para que me veáis haciéndolo. Hola gente, hoy os traigo un vídeo absolutamente improvisado, ¿vale? Esto es algo que acabo de descubrir en Twitter y tenía que compartirlo con vosotros, ¿de acuerdo? Hay una experiencia que por lo visto, si pones una percha como esta en tu cabeza, la percha te obliga a girar la cabeza, ¿de acuerdo? Sé lo que estáis pensando. Astrofriki nos estás troleando. No, no os estoy troleando. Esto es absolutamente real. Y ahora, demostración. Podéis hacerlo en casa, si tenéis una percha de este tipo, así, de alambre, y de buscarla, parad el vídeo, y de buscar la percha, la ponéis delante y lo hacéis a la vez que yo. Vais a ver qué ocurre. De L'Oréal, París. Porque yo lo valgo. Resulta que si pones la percha en cierto punto, hay un punto muy específico, ¿de acuerdo? Y no es siempre el mismo en todo el mundo. Es aproximadamente en esta zona, en el lóbulo de aquí. Si apoyáis la percha en ese sitio, lo que va a ocurrir es que la percha te va a obligar... ...a girar la puta cabeza. No es coña, o sea, esto ocurre. Es un punto muy específico, ¿vale? No... puta madre. Y ocurre en los dos sentidos, además, que si lo pones en el otro lado, te hace lo mismo. A ver... Este lo tengo menos controlado. Sí, está por ahí. También es que con el pedazo de melón que tengo yo, pues la percha sufre. Su puta madre. Os juro que no estoy moviendo yo, que no estoy forzando el movimiento de la cabeza, ¿de acuerdo? O sea... Vale, ahí no lo he tocado, claramente. Ahí, ahí duele. Este lo tengo menos dominado que el otro. El otro se lo voy a encontrar más fácilmente. Ahí, ahí es. Ese es el punto. ¡Joder! Os juro que esto ocurre. No os estoy troleando. De verdad, esto no es una troleada. Cogeros una percha de estas y probadlo. ¿De acuerdo? Veréis que vuestra cabeza gira. Ahora lo que hay que preguntarse es... ¿Pero esto está basado en qué? Es decir, si tú ves el tuit puesto así, piensas troleada. Esto es fake. Esto es puro y auténtico fake. Pero la cuestión es que cuando te pones a verlo, pues te empieza a dar un montón de datos. ¿De acuerdo? Empieza a darte datos sobre que hay un punto específico en la cabeza que te obliga a girar la cabeza en una dirección determinada. Es decir, en este lado, si efectúa la presión en este lado, te va a obligar a mover la cabeza hacia aquí. Si la efectúas en este lado, te obliga a moverla hacia el otro. Por lo visto, esto es independiente del género. Esto es independiente de absolutamente todo. Aproximadamente un 85-90% de la población se ve afectado por esto. Aquí tienen más imágenes sobre el estudio. ¿Vale? Han estado haciendo varias pruebas. Incluso las piernas. También aparece este mismo efecto. Y veis que aquí nos hablan de un estudio. Bueno, pues habrá que ver este estudio del que te habla. Y... ¡Bravo! ¿Veis? Esto es lo que diferencia un troleo de algo real. Normalmente cuando algo es real, encontráis las fuentes. ¿De acuerdo? Encontráis los estudios científicos que hablan sobre ello. A ver si cuántos estudios científicos reales encontráis en las conspiraciones. Bueno, pues vamos a ir para adentro y vamos a mirar de qué habla esto. Hangar Reflex. A reflex motion of a head by temporal pressure or wearable interface. Autores, Ria Matsue, Michi Sato, Suki Hakimoto... Un montón de japoneses. Y tenemos un estudio publicado en 2008. ¡Guau! O sea, esto lleva tiempo. Esto no es algo nuevo. Los autores... A ver, citaciones. Esto suele ser importante. Citaciones es la cantidad de veces que este estudio ha sido referido por otros investigadores sobre el mismo tema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo cuántas veces se ha nombrado a este artículo como referencia para otro estudio científico? Y esto es importante. Si un artículo tiene muchas citaciones, quiere decir que es un artículo bastante sólido y validado. Si un artículo no tiene citaciones... ¡Chungo! Y de todas maneras hay otro tema importante. Y es que hemos dicho que este artículo es del año 2008. ¿De acuerdo? Un artículo del año 2008 ha tenido tiempo suficiente para ser destruido. Ah, mira, aquí arriba tenemos las citaciones también. 11 citaciones en paper. 446 veces ha sido visto el estudio. O sea que esto, en principio, es algo relativamente sólido. ¿De acuerdo? Tenemos el vídeo de los investigadores. El que nos plantean en el experimento. Como veis, es básicamente la misma que estaba usando yo. Bueno, o sea, más confortable. Tiene la fundita de plástico. Y son japoneses. Tiene la cabeza más chica. Porque yo con el melón este que tengo en lo alto, he tenido bastantes problemas para ponérmela sin hacerme daño. Es que se acojonan ante esta gilipollete. Los principios causando el fenómeno aún no han sido establecidos. Como veis, es un experimento realmente serio. Es decir, han estado utilizando cierto equipamiento. Vale, que no es el equipamiento más fiable del mundo. Esto lo tendrá cualquier investigador. Pero están usando equipamiento precisamente para medir la presión en la cabeza. Para saber exactamente en qué momento, en qué punto esto está ocurriendo. Por si tuviese alguna relación con la cantidad de presión, etc. Y ahí lo tenéis. Ahí tenéis las medidas de los esfuerzos. Cuando se produce este efecto, se produce aquí. Es decir, cuando la presión se efectúa en el lóbulo temporal anterior. Y en la región temporal posterior. Es decir, en los puntos opuestos nos obliga a girar la cabeza. Y lo mismo se lo hacemos en este lado. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que dice el estudio. ¡Esto es una puta locura! Ah, y crearon... Fijaos que gracioso. Crearon un aparato para provocar este giro. El aparato te va a hacer la presión en los puntos en los que quieres que haga presión. Entonces te obliga a girar la cabeza. Hombre, a ver. Yo no saldría a la calle con esto. No saldría a la calle con esto, pero... ¿Por qué me ponen letras tipo Star Wars? Lo más molesto de leer del mundo. Bueno, tampoco hay nada interesante que leer. Confirmamos que el reflejo de la percha podría ocurrir de manera estable en distintas demostraciones. ¿Vale? Sí, de hecho ya lo he visto. Lo he hecho y funciona. Y han estado probándolo un montón de gente. Aplicación. Esto es interesante. ¿Para qué podríamos utilizar esta... Esta increíble tecnología? Ah, esto podría ser interesante. El usuario pone el destino que quiere alcanzar. Se pone a andar tranquilamente. Con ese... Con ese colador gigante en la cabeza. Y la máquina le dirá al usuario cuándo, hacia dónde tiene que apuntar la cabeza. Y por lo tanto el resto del cuerpo para moverse. Espérate, espérate. Esta cara no tiene precio. Tenemos que verla otra vez. Esta cara no tiene precio. Es que todo este tema es tan ridículo. Es tan ridículo. Y al mismo tiempo tan real. Claro, tiene sentido. Está diciendo que la interfaz de navegación con este efecto causa una rotación de la cabeza que es el movimiento precedente antes de un giro. Es decir, cuando tú vas a girar, tú no giras así. Tú giras la cabeza y luego giras el resto del cuerpo. Entonces tener un sistema que te fuerza a girar la cabeza en una dirección determinada hace que tu cuerpo luego solo tenga que seguir ese movimiento. Tiene sentido. No le veo mucho sentido a salir a la calle con esto. O sea, no sé, es más fácil mirarlo en el móvil. Pero veo pocos casos de aplicación para algo así. End. Gracias por indicarme que era el final del vídeo. Gracias. La gracia es que este estudio ha sido utilizado para otro estudio que sería... A ver, vamos a traducirlo al castellano. Estudio piloto de un dispositivo para inducir el reflejo de suspensión, perdón, traducción de Google, para inducir el reflejo de la percha en pacientes con distonía cervical. Y aquí tenéis todo el estudio que habla sobre este tema. La distonía cervical es un bloqueo que se produce que ciertas personas sufren las cervicales que lo que hace es que te fuerza a mover la cabeza en una dirección y no puedes volverla al sitio. Entonces se estudia el utilizar esto para instalar un sistema que lo que haga sea efectuar la presión en el sitio adecuado para volver a poner la cabeza en su sitio y que luego deja de hacer la presión. O sea, que al final la tontería de la percha tiene su aplicación. En la vida real, como podéis ver, se podría utilizar para este tipo de cosas. Por el momento se han hecho algunos estudios, se han hecho algunas pruebas y parece funcionar. En consecuencia se incluyeron en este estudio 19 pacientes, 12 hombres y 7 mujeres con una edad media de 52,8 años. La mediana duración de la enfermedad fue de 36 meses, es decir, gente que ya llevaba un tiempo con esta enfermedad. Y en total estuvieron 3 meses de tratamiento utilizando este dispositivo. Sin aplicación de dispositivos las puntuaciones se redujeron significativamente entre el inicio y el final del periodo de tratamiento de 3 meses. Todos los pacientes experimentaron un nivel tolerable de dolor local mientras usaban el dispositivo, pero ningún paciente abandonó debido al dolor. Además nos informaron problemas en la piel, vale, bien. Esto es importante. Ninguno de los pacientes devolvió el dispositivo después de la prueba. Más bien todos expresaron el deseo de continuar usando el dispositivo. Por lo tanto, al menos ellos tuvieron como poco la percepción de que funciona, de que les iba bien con él. Una mujer de 45 años se presentó con antecedentes de 4 meses de evolución. Su cabeza estaba girada hacia la derecha, derecha del paciente, y tenía dificultad para girar hacia la izquierda. La condición del paciente era refractaria a múltiples medicamentos, así como la acupuntura. Luego se inscribió... Normal, la acupuntura es una puta mierda. Luego se inscribió en el presente estudio. La aplicación del dispositivo portátil a la cabeza de la paciente le permitió rotar hacia la izquierda. Después de la prueba de 3 meses, la paciente pudo mover la cabeza hacia la izquierda, incluso sin la aplicación del dispositivo. O sea, para que veáis, la tortícolis crónica curada gracias a una percha. Os repito, esto que os estoy enseñando es real y os voy a poner las fuentes en la descripción del vídeo como suelo hacer normalmente, ¿de acuerdo? Podéis consultarlo absolutamente todo y los que tengan más experiencia leyendo papers científicos podrán verificar esos resultados por sí mismos. Y por supuesto, ponerme en los comentarios qué es lo que opináis. Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo improvisado. ¿Qué? ¿Os creéis que hacer vídeos en YouTube es fácil? No lo es. Así que espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Sé que no es lo que suelo hacer, pero me ha parecido tan increíble que tenía que enseñarlo. Para que veáis que a veces, a veces, en la ciencia encuentran cosas tan absolutamente ridículas que uno piensa, no, es fake. Pues no, no todo lo que hay en las redes sociales es fake. A veces, por muy absurdo que pueda parecer, son cosas de verdad. Como que si pones una percha en tu cabeza, te obliga a girar la cabeza. Por supuesto, si estás viendo este vídeo, has llegado hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete, que es gratis. Y si quieres algo que no sea gratis, hazte miembro del canal. Y si os gusta mi camiseta o queréis camisetas de este tipo para trolear gente, visitad mi tienda de SpiritShirt. Encontraréis un montón de frases chulas para trolear terraplanistas, creyentes de los ovnis, gente que niega el aterrizaje en la luna. Y además, me ayudáis un poquito a seguir avanzando el canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, levantad la vista al cielo, sed astrofrikis y a más ver.